Y volar, y volar, tú y yo, mi amor. Y volar, y volar, hacia un cielo de amor. Y volar, y volar, sueño que yo quisiera ser realidad. Y volar. Chavolar tu imaginación en el primer Red Bull Fluke Tag. Inscripciones hasta el 13 de octubre en www.redbull.cl Y volar, y volar, tú y yo, mi amor. Y volar, y volar, hacia un cielo de amor. Y volar, y volar, sueño que yo quisiera ser realidad. Y volar. Chavolar tu imaginación en el primer Red Bull Fluke Tag. Chavolar tu imaginación en el primer Red Bull Fluke Tag.